Acusado de ser un falso natural, Massa es uno de los influencers fitness más top de los últimos años y digo top por el gran impacto que está teniendo en redes sociales. Pero algo que destaca muchísimo de él es su físico bastante estético y equilibrado a sus cortos 23 años, un físico más del rollo men's physique. Sin embargo, recientemente ha tenido un cambio físico, entre otras cositas, que ha hecho dudar a muchos. Víctor Valdivia fue uno de ellos, quien comentó que no se cree que sea natural y que muy probablemente, según él, haya empezado a consumir cositas. Antonio Massa hizo lo mismo. Sin embargo, he estado investigando acerca de su transformación para poder dar una opinión más clara acerca de si Tomás Massa consume o no consume cositas. Hace un año, en diciembre del 2022, Tomás Massa estaba pesando 80 kilos y midiendo 1.72. Se le veía un físico bastante estético, buen porcentaje de grasa, pero nada exagerado. Un físico con un aspecto natural 100% desde mi punto de vista. Y presten atención al detalle. En este video está con luces normales, las mismas del baño, grabado de frente, sin ángulos que le favorezcan y aparentemente sin bombear. Atentos porque este tema lo tocaremos más adelante. En estas mismas fechas, hacía 15 repeticiones en PressBanca con 110 kilos. Para pesar 80 kilos, es bastante peso en la barra. Y haciendo cálculos, nos da un aproximado de 170 kilos de 1RM en PressBanca. Una marca bastante grande para un natural de su tamaño. Tres meses después, aproximadamente en marzo, había subido apenas 1 kilo, pesando 81 kilos, según un video motivacional que subió, donde por supuesto indica que es natural. Seis meses después, en septiembre, sube un nuevo video de entrenamiento de hombro, donde menciona que pesa 83 kilos. O sea, 3 kilos más en aproximadamente 9 meses. Una mejora que puede parecer mínima, pero también hay que tener en cuenta que mantuvo a raya su porcentaje de grasa. En este video se le ve posando súper bombeado. Obviamente se sabe que un físico bombeado cambia mucho a un físico en reposo. Y aquí les voy a dejar una imagen para que puedan notar la gran diferencia que hay. Y claro, en este video se le ve más grande y definido que en el video anterior. Pero como les dije anteriormente, influyen también las luces y el bombeo. Hasta aquí todo va realmente bien, salvo con una ligera sospecha por la gran fuerza que tiene. Pero, ¿qué pasa a partir de aquí? Tres meses más tarde, en 2023, sube una serie de press banca donde hace 12 reps con 140 kilazos. Esto le da un aproximado de 200 kilos de 1 RM en banca. Lo cual es el récord de Andoni de hace un año. Un Andoni que fácilmente en ese tiempo ya le sacaba 15 a 20 kilos de peso. Pero ahí se los dejo. En uno de sus últimos videos sube una revisión física donde menciona que mide 1 metro 75. ¿Cómo creces con 23 años y encima 3 centímetros? ¿Se ha estado midiendo mal todo este tiempo? ¿Hay algo que lo haya hecho crecer mágicamente? Ustedes opinen. Y ahora pesa 89,4 kilos. Unos 6 kilos más en 6 meses. Dentro de los estándares de un desarrollo natural podría estar bien. Pero, ¿con un porcentaje de grasa aparentemente más bajo? Ya que si comparamos ambos videos podemos notar como, aún con luces no tan buenas, se le ve más definido. Algo sospechoso en mi opinión, ya que también obviamente está más grande. Sabemos que de forma natural y ya teniendo un buen nivel, esto no es posible. Pero él dice que es porque está tomándose la dieta de forma más estricta y el entrenamiento mucho más en serio. Y también encima tiene un preparador. Mmm, es válido, pero ya he escuchado este argumento en ocasiones anteriores. De hecho, muchos conocerán a Mr. Marquinos. Cuando empezó a usar esteroides, él hizo un post que lamentablemente no le he podido encontrar. En el que dice algo bastante similar a esto. Menciona que, qué casualidad, que justo en ese momento que estaba mejorando mucho, es cuando mejor estaba entrenando y mejor estaba comiendo. Ya, claro. Pero, ¿y la química? ¿Dónde la dejas? La polémica más grande ha surgido con estas fotos, donde si lo ves así de primeras, dirías que es una farmacia andante. Pero nuevamente, y como dijimos al inicio, luces increíbles, fondo oscuro, súper bombeado y probablemente también algo de edición, ya que son fotos profesionales. Dirías que es imposible que fuera natural. Y ahí está la magia de las redes sociales, de las fotos y de la iluminación, etc. Hasta parece que fuera otra persona o la misma persona, pero con un cambio de años. Pero, ¿Masa es natural o no? Como puntos a favor, diría que no es demasiado grande y sus medidas tampoco son descabelladas. De hecho, podemos ver que su bíceps es un punto que tiene bastante atrasado con respecto al desarrollo que tiene en todo su físico. También, cuando lo comparamos con otras personas que usan o presuntamente usan, se ve una diferencia abismal. Con fotos y videos, con luces normalitas, sin bombeo, se le ve un físico con un aspecto bastante natural. Y también alcanzable, obviamente con una buena genética. Como puntos en contra, tenemos que ha subido 30 kilos de 1RM en Presbanca en apenas unos meses. Teniendo en cuenta que también es una marca bastante importante, sobre todo para su peso. Ha subido 6 kilos en 6 meses y aparentemente también perdiendo grasa al mismo tiempo. Como siempre lo digo, es algo que a ciencia cierta solamente puede saber él. Lo que sí, yo particularmente inclinaría la balanza a que es muy probable que sí haya empezado a usar. Desde mi opinión, yo creo que empezó con la química aproximadamente en septiembre del 2023. Pero es solo una opinión, así que deja la tuya en comentarios.